... Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia Televigo. Ya os lo habíamos anunciado, si es que lo comentaba ahora con el obispo de la diócesis de Tuibigo. Es que el tiempo vuela, es que estábamos hace unos días en Navidades y ya estamos en Semana Santa. La próxima semana será la Semana Santa y para la gente como don Luis Quinteiro Fiuza habrá que estar ya trabajando en lo que se viene, que es la procesión del Cristo y en muchísimas cosas. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros en una semana intensa de mucho trabajo. Ayer le veíamos con dos nuevos acólitos y hoy está aquí con nosotros, en Vigo y por hoy en Localia Televigo. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jacobo, a ti y a todos. Gracias por hacernos un hueco en su agenda, que ayer fue un día importante e intenso también en la diócesis, ¿no? Claro, pero también es muy importante, pues a través de vuestras pantallas y de este medio, llegar también a nuestros ciudadanos, a nuestros fieles, a toda la gente que va a vivir y participar en la Semana Santa, ¿no? Ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Pues sí, como tú decías, el tiempo vuela y además este año la Semana Santa, por razones de calendario, cae más baja que, como decíamos, más baja que nunca, ¿no? O sea, con lo cual, pues celebramos a mitad de marzo, estamos en Semana Santa, ¿no? Y estamos trabajando en esa Semana Santa, que ¿cómo la ve usted, don Luis? Cuando hablamos de la Semana Santa de Vigo, que llevamos mucho tiempo viendo cómo se le puede dar un impulso, cómo se le puede dar una vuelta, en eso estamos, ¿no? Bueno, pues estoy más contento, estoy más contento, sí, 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 sí. En realidad, la Semana Santa, para nosotros los cristianos, es un tiempo fundamental, o sea, es el tiempo principal del año en el cual los cristianos celebramos los grandes misterios de nuestra fe, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, y bueno, lo hacemos en nuestras parroquias, en nuestros templos, pero también en España, de un modo muy especial, se celebra también en las calles a través de las procesiones, ¿no? Vigo tiene una tradición larga de procesiones, pero, bueno, pues costó un poco esto, tiempo pasado, pero yo creo que ahora mismo estamos otra vez con músculo, como sale decirse, estamos intentándolo, y yo estoy muy contento de las voces que estoy escuchando y del interés que veo a la gente y de la ilusión. Tenemos que acometer un trabajo serio, profundo, de renovación, pero eso es en todos los ámbitos, ¿no? No solamente... Claro, eso muchas veces cuando hablamos de renovación. Claro, 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 y la renovación no se hace de un día para otro, es una cosa que hay que... Pero estamos en el camino, yo estoy muy contento. Sí, porque se han dado pasos, eso es cierto, se han dado pasos muy importantes, se ha trabajado para poder estar en el punto en el que estamos, pero, claro, cuando vemos, por ejemplo, pues otras Semanas Santas que sí están más consolidadas, ya no hablo de las grandes Semanas Santas de toda España, sino que usted decía, ¿no?, que esto es un trabajo de muchos años, de mucho recorrido... Pero hay una cosa, hay una cosa, esta Semana Santa de Vigo, y la gente lo sabe perfectamente, la que participa, tiene una gran tradición, tiene una gran tradición, tiene un gran arraigo, y entonces eso, eso está ahí, eso está ahí, entonces lo que hay que hacer es espolearlo, ¿no?, y que perdamos todos un poco el miedo, que salgamos a la calle con naturalidad, porque además nuestra ciudad es una ciudad que se siente muy a gusto en la calle, entonces pues también tiene que serlo cuando salimos en procesión, ¿no? A mí lo que me fascina es el fenómeno del Domingo de Ramos de Vigo, de la Borrequilla, porque eso denota, a mí me llama la atención... Me alegro mucho que toques ese tema. Es que es brutal. Yo pensaba decirlo, dije yo, me lo pregunte, Jacobo, no voy a decirlo, pero... Bueno, señor, porque llama mucho la atención la capacidad de convocatoria. Pero veo que te has adelantado, y me alegro muchísimo. Yo cuando llegué a Vigo, pues evidentemente la procesión del Santo Cristo de la victoria... Eso es Champions League. Eso es Champions League, y ya es una cosa ya absolutamente única, pero la segunda cosa que me llamó la atención fue la procesión del Domingo de Ramos, y el encuentro de tantos niños, padres, abuelos, pues en ese punto neurálgico de nuestra ciudad, que es ese espacio en el cual nos encontramos allí todos. Que ahí sí se ve la potencia que tiene la Semana Santo, que puede llegar a tener la Semana Santo. En donde la Semana Santa tiene una historia importante. He pasado por Orense, donde el Domingo de Ramos tiene una gran fuerza, participación de niños, participación de padres, pero en Vigo es totalmente diferente. Es otra dimensión. Lo tengo claro. La procesión del Domingo de Ramos, y sobre todo ese momento de encuentro que tenemos ahí en el corazón de la ciudad, pues es sin duda ninguna, lo tengo clarísimo y puedo afirmarlo, es la celebración más multitudinera que hay en todo Galicia ese día. Sí, 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 porque estamos hablando de... Pero son muchísimas personas. Y yo desde aquí quisiera aprovechar para enviar una invitación muy sentida a los padres y a los abuelos para que traigan a los niños, porque es un momento precioso. Ves los niños que están como mirando para la borriquita como si fuera algo maravilloso. Y esto son miradas que te quedan grabadas en los ojos para siempre. Sí, esos niños, la respuesta que hay en esa procesión del Domingo de Ramos. Ayer hablábamos de esos dos nuevos acólitos. ¿Cómo está la cantera de vocaciones? Que muchas veces en el fútbol, señor obispo, utilizamos y hablamos de la cantera. ¿Cómo se puede conseguir? O no sé si hay un trabajo, un reto, una preocupación dentro del obispado o dentro del índice. Lo estamos también haciendo. Yo ahora cuando venía para aquí le preguntaba a uno de los formadores del seminario cómo estaban las cosas, cómo está... Bueno, me decía que están contentos, yo también he estado allí estos días y veo que se está haciendo una labor. Pasa que estas labores, como decíamos antes, exigen un tiempo. Yo estoy esperanzado, muy esperanzado. Y sobre todo lo que me da mucha esperanza es ver que la fe no desaparece. La fe no desaparece. Y esto me da un consuelo muy grande. Con dificultades a veces, con problemas, pero la luz que viene de la fe es única. Y eso lo constatas cada vez. Es una cosa preciosa. Mira, ayer fui yo a un colegio aquí de Vigo y al acabar con los niños, un grupo de niños como unos 40 o así niños, diciendo preguntas y esto y otro, y entonces una niña se acercó a mí, me hizo una pregunta que me quedé impresionante. ¿Cuál es? ¿Se puede compartir? Pues sí, me dijo, oiga, ¿y mis abuelos pueden volver a vivir? La dejó ahí. No está mal. Sí, sí, sí. Y a las niñas le empezaron a caer las lágrimas emocionadas. A las niñas, pues, ocho años. Ocho años. Esas preguntas que muchas veces tienen los niños que son fascinantes. Las preguntas de los niños son las preguntas más profundas que hay. Por eso las espero. Lo conozco. Claro que sí. Como tenemos dualidad también en catedrales, don Luis, ¿cómo lo ve usted ese plan director que se está trabajando de la catedral de Tui, que también nos está leyendo en el Baixo Miño? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Restos romanos que han aparecido, también dándole todavía más valor a la importancia y la relación de Tui? También estoy muy contento por eso, también. Cuéntanos un poco. Tenemos un proyecto en marcha. Pues el Ministerio de Fomento nos ha concedido una subvención importante para poder arreglar los locales que van a albergar el futuro museo diocesano. Y el museo irá al lado de la catedral, en una parte del claustro de la catedral. Y lo que haremos será poner un poco toda la catedral en perspectiva de un recurrido museístico para que la gente descubra un poco las raíces de donde venimos. Bueno, tenemos algunas joyas allí que son verdaderamente únicas. Tenemos un claustro gótico que es una auténtica joya. Pero luego resulta que nuestra catedral, y eso se va a ver muy bien, tiene catas romanas. No digo románicas, romanas. Romanas, por eso que el valor de los hallazgos son… Entonces se van viendo, se irán viendo a través de las distintas excavaciones y etapas de la tierra, se irán viendo los distintos momentos históricos con los que nuestra catedral ha pasado. Nuestra catedral tiene prerrománico, tiene románico, tiene gótico, y tiene luego después barroco. O sea, es una colección de… Una colección de arte, un mismo edificio. Vamos a intentar… Primero, la función principal de la catedral es la iglesia madre de la diócesis, con lo cual el culto, el lugar de celebración de nuestra diócesis, es muy importante que esté cuidado, que esté… Pero luego después también poner en valor esa dimensión que atraviesa los siglos. Histórica, claro. Esos son los siglos. Mira, en Galicia tenemos una historia cristiana auténticamente única. Nosotros somos católicos desde el siglo V. Y eso ha dejado unas huellas absolutamente claves en nuestra tierra. Y también en la ciudad de Vigo, que tenemos a nuestra catedral, nuestra colegiata en plena forma, monseñor. Tú subes al castro, te encuentras ahí con castros del tiempo de la cultura castreña. O sea, nosotros estamos… Nuestra historia está imbuida de tradición y de la antigua tradición. Bueno, y Vigo, pues evidentemente es el mar, ¿no? Vigo es el mar. Vigo es ya otra dimensión de la… Ayer estuve yo en una institución verdaderamente fantástica de Vigo. Estuve allí. Estoy visitando la parroquia de San Miguel de Olla y fui por allí. Entonces, en el Instituto Oceanográfico de Vigo. Antes estuvo un compañero no extrañista. Bueno, pues es una institución absolutamente maravillosa. Centenaria también. Bueno, la investigación que se está haciendo ahí. O sea, bueno, y Vigo tiene todas esas… Bueno, y Vigo el otro día celebré allí con los filireses de San Miguel de Olla, de Canido. Pues un momento precioso con la Virgen del Carmen. O sea, hay una cantidad de potencialidades, de vivencias. Que eso es lo que hace rica. O sea, yo le decía el otro día a una persona que cuida de la naturaleza en un espacio de nuestros bosques que tenemos por aquí, en nuestros espacios de los montes nuestros, ¿no? Le decía que los grandes proyectos de nuestra sociedad tenemos que hacerlos entre todos. Dialogando, ayudándonos unos a otros, colaborando. Lo que pasa es que, don Luis, la palabra diálogo a veces es complicada, o más compleja de lo que nos imaginamos. Pues mira, la palabra diálogo es tan antigua como la filosofía, por ejemplo. Platón escribió los famosos diálogos que son claves en el pensamiento humano. El diálogo sigue siendo el camino del encuentro. Sin diálogo no hay acercamiento de las personas. Y el diálogo no se agota en el simple compartir. Hay que intentar, a través, después del diálogo, hacer cosas juntos y colaborar a objetivos comunes. Yo creo que eso es el futuro de nuestra humanidad. Hablando de futuro, nuestra concatedral, nuestra colegiata. O sea, usted, en las veces que hemos hablado, siempre, don Luis, se marcó muchos objetivos. Y entre ellos, poner en valor el continente del contenido. Al Santísimo Cristo de la victoria, ya lo decíamos antes, Champions League para los vigueses y para mucha gente de fuera de Vigo. Para mucha gente, para mucha gente. Para mucha gente, la gente que viene de cualquier parte de España se encuentra con esto y queda sorprendida completamente. Y también usted tenía en su empeño el decir, no, es que hay que también potenciar la concatedral que está haciendo cosas. Y no es que diga, bueno, pues que traiga promesas que no se cumplen. Estamos trabajando seriamente en esto. Yo creo que no tardaremos mucho en tener buenas noticias. En todo caso, es una decisión de la diócesis que nuestra concatedral sea como la iglesia madre de esta ciudad. Y hay que cuidarla entre todos. Y hay que buscar espacios comunes. Por ejemplo, estos días pasados hemos tenido ahí una celebración de toda la diócesis muy hermosa. Lo que se llama las 24 horas para el Señor. Y ha sido un momento espléndido. Entonces, en estos lugares que son como espacios en donde todo el mundo tenemos nuestro sitio, pues hay que irlos cuidando. Y sobre todo hay que despertar la sensibilidad de que hay lugares, es como la casa de tu padre o de tu madre. Son espacios que, aunque no vives en ellos todos los días, sabes que es un espacio que tú tienes que tener en tu mente como una preferencia. Y la historia que reúne, hablábamos hace dos o tres meses con el autor de ese maravilloso libro y con el propio don Moisés Alonso. Claro. Bueno, pues ahí tienes... Sobre la historia del lateral, que es fascinante. Bueno, pues ahí son pasos que se van dando. Ese libro es importantísimo para... Muy interesante, además. Claro, me alegro mucho que lo hayas sacado. Pero ya es parte del camino que vamos a hacer. Y ese libro está hecho en función también de otros objetivos que vamos a estar persiguiendo. Y por tanto, el cuidado que tenemos que tener de nuestra concatedral, de nuestra colegiata, pues es, para mí, decisivo en esta ciudad. Yo una de las cosas, por ejemplo, que he intentado yo, y esto también quiero que se sepa, ¿no? Por ejemplo, el obispo hace confirmaciones en lugares, en colegios, en un lado, en otro. Y dije yo, vamos a hacerlas todas en la concatedral. Y la gente vino encantada, feliz. Celebraciones que, bueno, que se podrían hacer en otra parte, vamos a esta parroquia, a la otra. No, no, las cosas que son comunes. Pero lo estoy haciendo ya, lo estoy haciendo ya. Lo estoy haciendo ya. Entonces, eso va creando un camino para que, de verdad, esto no sea un puro sentimiento, sino sea un modo de actuar y de vivir, ¿no? Y el trabajo, para que pueda ser considerada basílica, ¿cómo va? Eso estamos trabajando, estamos trabajando. Eso es laborioso, ¿no, Monseñor? Bueno, lleva su trabajo, lleva su trabajo, lleva su trabajo. Tiene que ir a Roma, es una concesión de la Santa Sede, y yo tengo toda la esperanza de que se pueda llevar a cabo pronto. Sería la quinta, ¿no? La sexta de Galicia. No, no, no tengo ahora el número, pero puede ser, puede ser igual que estás tú más enterado que yo de esto. Sí, 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 sí. Para ser basílica menor, o sea, que sería algo muy, muy importante. Bueno, pero el hecho de que nuestra concatedral, nuestra colegiata… ¿Cómo se lo explicaría a la gente? ¿Qué significaría? ¿Qué sería dar ese paso? Pues eso sería, sencillamente, poner ante toda la ciudad nuestra concatedral como un espacio, como un lugar sagrado en donde todos tenemos una meta. Es nuestra colegiata, la de todo el Vigo, la de todo Vigo. Es nuestra iglesia mayor, es la iglesia madre de todas las iglesias de la ciudad. Que, por cierto, hablando de iglesias, también se acaba de publicar hace poco un libro que habla de las iglesias que se han construido aquí, pues sobre todo en el siglo XX, y que es un patrimonio maravilloso. Claro, porque Vigo es una ciudad moderna, pero Vigas tiene un patrimonio arquitetónico, tanto civil como religioso, de hipervivenismo. El románico de la iglesia de Ben Bribe, que es maravilloso. Bueno, pero aparte del románico, pero te vienes al siglo XX, el arte contemporáneo en Vigo, el siglo XIX, antes, sobre todo en la arquitectura civil, tiene ejemplos, el modernismo tiene aquí ejemplos excepcionales, pero en el ámbito de la… Y otros que nos los hemos cargado, para hacer otros edificios no tan bonitos. Vamos a olvidarnos de eso y, bueno, y arrepentirnos y hacer propósito de enmienda, de cuidar las cosas. Le tomo la palabra porque eso sí, la verdad es que hay edificios y arquitectura, y me gustó ese libro, sobre todo, porque aún el otro día… Veo que tú sigues, sigues, sigues todo lo que… No, ¿sabes qué ha pasado, don Luis? Sí, 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 sí. El otro día también lo hablábamos con el arquitecto Martín Curti, que vino aquí, y comentaba eso, ¿no? Que muchas veces vamos viendo hacia abajo, porque tenemos prisa, porque vamos al trabajo, porque tal, porque tiene esa vida de la sociedad del estrés actual, y no nos paramos a ver los edificios maravillosos que tenemos. Claro, 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 claro. Y, por ejemplo, lo que sí ha conseguido usted… Arquitetónicamente, Vigo, es una joya, es una joya. Que nosotros pensamos que no… Es una joya, una joya. Y desde el punto de vista de arquitectura religiosa, tiene iglesias que son referencia absoluta. Sí, entre ellas la concatedral, por eso su empeño en ponerla en valor, y dentro del casco bello, que se ha recuperado, ahí hay un punto muy importante que se está conseguiendo. Ahí tenemos un gran trabajo, que estamos intentando hacerlo bien. ¿Ya queda menos para la procesión del Cristo? Pues sí, pues sí, como dices tú, el tiempo pasa rápidamente, sí. Bueno, yo creo que la procesión del Cristo es un poco como el motor de la ciudad, el motor de la ciudad. Es un tiempo, además nos toca en el verano, cuando mucha gente de fuera viene, es un tiempo inolvidable. Esto, yo deseo que llegue siempre pronto el Cristo, porque nos acerca a todos, nos congrega a todos, nos vuelve otra vez a tomar conciencia de que tenemos una fuerza increíble juntos. Y eso es muy bueno. Estuvo aniversario del Papa. Sí. Su papado. Fíjese. Cinco años, cinco años. Yo otro día me acordaba y le digo, se lo tengo que preguntar al obispo, a nuestro obispo, porque también hablamos una vez que estuvo usted aquí, fue una de las primeras encíclicas sobre el medio ambiente la que hizo el Papa Francisco. El otro día en esta… Fíjese que de actualidad está lo del cambio climático y lo del medio ambiente. Mira, el otro día en esta visita pastoral fuimos al monte a plantar árboles con la asociación de montes. Y entonces dije yo, fue un acto muy sencillo, pero muy simbólico, y dije yo, esto no es un acto folclórico. Esto es algo que está en consonancia absolutamente con la preocupación de nuestra sociedad y con la implicación de nuestra fe. Sí, y cuando hizo ese acto… El cuidado de la naturaleza, ¿no? Y alertaba y decía que nos estamos cargando el medio ambiente. Pues fíjese, don Luis, qué razón tenía el Papa Francisco. El otro día, con motivo de estos cinco años, una revista, una portada, me llamó la atención profundamente, porque hay gente que tiene capacidad fantástica para poner la palabra adecuada, ¿no? Y ponía, qué fichaje. ¿Qué fichaje? Ponía, qué fichaje, ¿no? O sea, como que… Bueno, él es muy futbolero, pero él sigue siendo socio de San Lorenzo Almagro. Ponía, ponía la portada de la revista, ponía, qué fichaje. Y es cierto, ha sido un gran fichaje del Espíritu Santo. ¿Qué destacaría usted de estos cinco años de su papado, del Papa Francisco? Pues que nos ha puesto las pilas a todos. ¿Es verdad? Nos ha puesto las pilas a todos. Pero no solamente a la Iglesia, que sí, de una manera fundamental, nos ha dicho que hay que renovarse, que hay que renovarse. Lo que hablaba usted antes, don Luis, de nuestra semana. Claro, 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 que hay que renovarse, que hay que renovarse. Y que eso no es una tarea para mañana, sino que hay que emprenderla ya con ilusión. Pero yo creo que también es una personalidad que ha llegado al corazón de las personas de hoy. Por lo tanto, es un poco una conciencia que ayuda al hombre de hoy a tomar responsabilidad de lo que supone vivir en este tiempo. A mí lo que me llamó la atención, o lo que me llama la atención, muchas cosas, ¿no? El que se atreva a hablar de la pena de muerte en Estados Unidos, que se atreva a hablar de cosas como el medioambiente y que nos estamos cargando el medioambiente en foros importantes. Me llamó la atención su proximidad. Que, por ejemplo, alguien que conoce usted muy bien y que también usted es una de las personas que hace que venga muchas veces aquí, el Padre Carballo. ¿Vendrá este año predicar la novena del Cristo? Uno de los pesos pesados del Vaticano, y es una persona que, agradeciendo además sus gestiones, nos ha atendido a nosotros en la radio alguna que otra vez. No, vosotros tenéis buena conexión con él. No, no, pero me refiero que me llama la atención. Eso es un poco también que ha marcado, ¿no? Aquello de ser muy próximos a la sociedad. Bueno, el Papa ha hecho tantos gestos en este tiempo. Además, gestos no folclóricos tampoco. O con gestos que nacen de un sentimiento profundo de estar obligados a los problemas de la humanidad. Una cosa que me llamó poderosamente la atención de los últimos viajes que ha hecho ha sido viajar a Maya Mar. Que es un lugar, primero, lejísimos, es un lugar en donde el de la población prácticamente menos del 1% es católico. O sea, que es una cosa, allí son budistas y algunos, el problema de allí es el budismo y el islamismo. O sea, pero él fue allí por un problema humanitario. Por un problema humanitario. Yo he seguido a través de las redes sociales un poco esa presencia suya. Sí, ha sido un acto absolutamente maravilloso. En donde lo que parece irreconciliable, en unas circunstancias… Palestina, Israel, Cuba… Pero, o sea, la aproximación de personas que en otros hábitats parecería que son imposibles. Bueno, con la iglesia ortodoxa rusa también ha faltado muchísimo. Sí, sí, sí. El papa este tiene una capacidad… Tiene, sobre todo, es un hombre muy valiente. Muy valiente. Es una persona que… Alguien me dijo una vez, alguien me dijo una vez, una cosa muy tierna, ¿no? Muy tierna y alguien que conoce su cercanía. Entonces, alguien le preguntó, Santo Padre, ¿usted no tiene miedo de que lo maten? De que le… ¿Cómo? Que sea usted objeto de un atentado. Y dijo, no, no, eso ya lo tengo claro, que pueden… Lo que yo le pido a Dios es que si hay ese atentado, que muera pronto. Que tengo miedo al dolor. Fíjate qué bonito. Y ya lo dejó muy claro, ¿no? En los viajes a Brasil, a otros sitios que incluso se bajó para estar con la gente, que le aconsejaban por seguridad en el propio país que no. Y él quiso no haber recorrido para acercarse. De ser gestos. Pero eso es una de las cosas que ves también cuando, en circunstancias menos complicadas y menos conflictivas, te das cuenta de que él es un hombre que rompe el protocolo de una manera absolutamente espontánea. O sea, es una persona de una naturalidad, de una libertad. Y eso se refleja en todo lo que él hace, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, o sea, de cogerle el teléfono a cualquier persona que le llama, o sea, es una persona que tiene una libertad absoluta, ¿no? Y bueno, intervenir en medios que parece que como que un papa debería estar ahí estático, ahí una cosa, no, no, eso no pasa nada. Y eso nos da a mi modo, creo que también eso es importante, porque a la iglesia nos da también una capacidad de espontaneidad. Es grande, grande. Y él hay una cosa que tiene muy clara. Y esto me parece que es fundamental y yo, pues, también estoy convencido de eso. Lo que pasa es que hay gente que tiene esa gran facilidad que tiene. Pero él dice, hay que acercarse a la gente. Sí, sí. Y eso es clave. Y lo consigue. O sea, pero hay una cosa, es que cuando uno se acerca a la gente con naturalidad... Y es muy espontáneo, cuando le llevan una camiseta de su equipo de Argentina... Claro, claro, claro. Y se abraza con pasión, cuando lo acerca a un niño y tal... Cuando eres capaz de romper el hielo entre dos personas que están enfrentadas, el mundo cambia. El mundo cambia. Y lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Para ir cerrando, que me pasan mis compañeros de informativos, Don Luis, le tengo que preguntar. Los exmiembros de los miguelianos que habían estado en Pontevedra y que han pedido al obispado la destitución del cura de Alhama. Yo, mira, por respecto a la justicia, de ese tema no hablo. La justicia hablará y luego... Y la justicia decidirá. Perfecto. Pues quería comentarlo. Pues, Don Luis, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Que vaya bien la Semana Santa. A ver si le logramos dar ese empujón. Yo espero que sí. Espero que vivamos unos días de fervor, de cercanía y, sobre todo, de acompañamiento a Jesucristo en los momentos finales de su vida, decisivos para nosotros. Que vaya bien. Bueno, la procesión del Domingo de Ramos ya no se lo deseo porque sé que va a ir muy bien. Que vaya... Bueno, te acompañe el tiempo. Eso sí. El problema de nuestras Semanas Santa es que el tiempo siempre está ahí. Y, bueno, pues... Pero me alegro mucho que me digas eso de la procesión del Domingo de Ramos porque es un... Eso va a ir bien. Es un instante... Es que tiene una potencialidad ese momento. Y ahora que vaya bien el plan director y el Museo Diocesano y nuestra concatedral. Que a ver si nos sigue dando buenas noticias. Nos sigue dando. Que no nos da. Que nos está dando muy buenas noticias. Me alegra mucho que veo que estás perfectamente informado de lo que va pasando y que mantienes una cercanía muy intensa hacia eso. En sus manos estamos para que siga dando buenas noticias. Muchas gracias, Fagón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y feliz Semana Santa para todos. Gracias. Igualmente. Agradecemos al obispo de la diócesis de tú y Vigo que haya estado aquí con nosotros. Lo que hacemos ahora es un alto. Despedimos en la tele y subimos en la radio que tenemos que hablar de otras cosas hasta ahora. Gracias.